del segmento del tiempo. Gracias, Bálvara. Y a regresar llega la nieve con el nuevo año y los conductores deben estar alerta. Estaremos aquí, por supuesto, también en alerta en Primer Impacto. Ya volvemos. ...de Nueva York. Cuéntanos, Jackie, cómo se comportará la madre naturaleza en este nuevo año. Pamela, Bálvara, feliz año 2012. Igualmente, gracias. Y para usted, allá en casita. Y bueno, ya la madre naturaleza estamos iniciando, ¿no?, con el pie derecho en algunos sectores, pero al otro lado del país. Les cuento que con la llegada del año, pues, llegaron también las fuertes nevadas a los estados de Tennessee y también en las carreteras. Pero bueno, lo que hace historia en el día de hoy es los fuertes vientos y las bajas temperaturas. A pesar de que no estamos hablando de una tormenta invernal intensa, estamos hablando de temperaturas, señores, que con el famoso wind chill se están sintiendo muy por debajo de lo normal, aún así provocando aviso de heladas en el estado del sol. Así que, bueno, tenemos esta masa, esta invasión del Ártico que ha arropado desde el medio oeste, todo el noreste. Al menos hacia el medio oeste estamos hablando de 15 hasta 30 grados por debajo de lo normal, hacia todo el sureste. Temperaturas de 15 a 20 grados. Así que tenemos al noroeste del país actividad de precipitaciones. A pesar de que esta es lluvia helada, no estamos hablando de una tormenta bastante intensa. De todas formas, actividad de precipitaciones que se desplazan hacia el norte del país, por aquí en el oeste de Nueva York, en el oeste de Pensilvania, hasta el oeste de Washington, y si pudiéramos esperar algunas acumulaciones. Pero fuera de eso, todo bastante tranquilo. Así que observamos todo lo azul. Temperaturas extremadamente frías aquí en el sur de la Florida. El termómetro descendió y desciende nuevamente a rango de los 40 grados. Así que imagínese usted al norte. Donde sí veo retraso en el aeropuerto de San Francisco. Fuera de eso, Los Ángeles, esta noche con 55 grados. Notamos al norte del país, 16 grados. La Gran Manzana, 17. Miami con 41 grados. San Antonio, 41. Así que, bueno, la pregunta es, ¿dónde no hace frío? Y estamos hablando de temperaturas heladas prácticamente en toda la Unión Americana, excepto en Los Ángeles. Para el día de mañana, 80 grados. Le ganaron en temperaturas altas a Miami, porque notamos 65 para el día de mañana. Ya miércoles, avanzando nuestra semana de trabajo. El norte del país con 60 grados. Y continúa la fuerte actividad de brisa con ráfagas de hasta 35 millas por hora hacia el noreste. Así que, bueno, abrigarse bien y al mal tiempo, pues buena cara. Y iniciamos este 2012 con el pie derecho. Es todo de mi parte. Continuamos con más de Primer Impacto. Gracias. Gracias.